Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. La historia es el cartel de Medellín, un grupo de hombres que en los últimos años ha formado una monopoli en la producción y sale de cocaína. According a los americanos, controla como 80% de la supply del mundo. Este es el envegado de Medellín, un lugar donde los exámenes no son bienvenidos. Es aquí que los cocaína bosses se encuentran a comprar la cropa de coca leaves, para importar los químicos de Europa necesitados para procesar el cocaína. Y es aquí, donde, según los americanos, los primeros tres hombres de la Medellín cartel, todos los fugitivos, se encuentran y operan. Estos son Carlos Leder, 37, describiendo por las autoridades de la autoridad como un psicopatical killer que has alineado el cartel con Colombia's M-19 terroristas. Pablo Escobar, 36, under indictment en Miami por su rol en setting up cocaína bases en Nicaragua. Describiendo como Colombia's wealthiest man, Jorge Ochoa, 37, caught in Spain earlier this year, pero freed y ahora en hiding en Colombia after allegedly bribing a Colombian magistrate para fixar su caso. Federal authorities say que estos tres hombres ahora run un organización más violento y al menos como poderoso como los americanos.